El Parque Metropolitano de Santiago en Chile, uno de los más grandes de América Latina, tiene en el Cerro San Cristóbal algunos rincones con aroma a México. Esto, gracias a la cooperación del gobierno mexicano en la década de los 60. En la actualidad, la Plaza México es un espacio remodelado recién inaugurado en el marco del centenario del parque. La fuente de la lluvia y de la luna se encuentran en reparación. Contará con un moderno juego de agua y luces. En el mismo cerro se encuentra la piscina Tupahue, que cuenta con un mural de grandes dimensiones proyectados por el arquitecto Carlos Mardner, diseñado por el muralista mexicano Juan O'Gorman y ejecutado por María Mardner. El mural Monumento Histórico, desde el 1 de septiembre de 2015, está a la espera de un proyecto cultural que repare los daños que tiene. Por último, la Casa de la Cultura Anáhuac, construida en 1966 por Carlos Mardner, con financiamiento del gobierno mexicano, es un símbolo del acercamiento entre los pueblos de ambos países. Con información e imágenes de Julio Grait, corresponsal en Chile, Notimix.